Pues muy buenas noches, que bonito que sea lunesito de hablar del mundo de los videojuegos Ya es el último día de febrero, ya está acabando, entonces ya vamos a empezar este tercer mesito Y pues muchas gracias a todos los que nos estén sintonizando en vivo, ahí nos mandan un mensajito Y pues vamos a presentar a los panelistas de lujo que tenemos esta vez, que son los mismos de ayer Y de antier, y de todos los programas, así que Michael, ¿cómo estás? Choco, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, aquí para hablar de sufrimiento y de dolor Porque la reseña de hoy va a estar interesantona, así que animámonos y disfrutemos de este bonito lunes de plonchecito Así es, y la pregunta obligada de esta semana es, ¿cuál es el título más difícil que has jugado? Ah, la verdad, se llama Hello Kitty Beauty Salon, es para celular Y aunque parezca muy básico de controlar y administrar qué es lo que hace Kitty y sus amigos con los clientes Llega un punto en el que los niveles explotan y los clientes se enojan y dicen, es que ya no me atentiste Pero tienes que recibir a alguien más y luego tienes que ver dónde es el pepino Y no, de verdad, es muy difícil ¿Cómo de esos juegos, como de quieres mecer y quieres ser mil acciones al mismo tiempo? Lo ándale, ajá, donde al principio te dicen, bueno, hasta me están tardando en llegar los siguientes, ¿no? El primer día Y al tercer día es así como de, ¿por qué estoy trabajando en el servicio social? Pero sí, básicamente es de los más difíciles que he jugado, honestamente, ¿eh? Honestamente Ahorita me acordaste de un título que también jugaba y también estaba muy difícil Que era el de la serie de Sully, que era el de Sully Spa y el Sully en un salón Que es la misma mecánica de que tienes un negocio y llegan los clientes y se enojan y realmente son complicados Entonces, muy bien, sí, te la compro Pero también aquí está el buen, el buen Eddy, ¿cómo estás Eddy? Muy bien, Choco, muy bien Ya listos para hablar de Pokémon No, no, siempre hablamos de Pokémon, basta No quiero hablar de Pokémon Pero, pero a ver, este Mi buen Eddy, también te voy a hacer una pregunta ¿Cuál es el juego más difícil que has jugado? ¿El juego más difícil que he jugado? O de los más difíciles, ok Recuerda cada juego que está complicado Está difícil O sea Es que tendría que irme a alguno de la NES tipo Goals and Goblins Contra Y... Eran muy difíciles, yo creo que me quedaría con algo tipo Goals and Goblins Está bien, doble cerita Elegiste muy bien Pero, si se preguntan que, ¿por qué estamos preguntando? ¿Acá será el tema random? No, nada más nos dio curiosidad Conocer un poquito de nuestros panelistas Pero pues vamos a empezar lo que es Pues las noticias de las semanas Y pues vamos a ver qué hubo en esta semana O que seguro no hubo nada importante de Pokémon Entonces vamos a platicar de otras cosas Porque, pues sabemos que Que un término que está de moda son los famosos NFTs Y que en el ámbito de videojuegos en particular Como que ha sido un boom bastante Eh... Ha sido la... La polémica, ¿no? De que si deberían que tener o no O si alguna industria quiere implementarlo Y le sale el tiro por la culata O si es bueno o malo, etcétera, etcétera Pues resulta que En una entrevista que tuvo este... Cade Newell Y habló de por qué No hay una presencia tal cual De los NFT en el ambiente de Steam Y pues resulta que Que es algo que Más allá del mundo de los mejores Se presenta también un poco Con esta tecnología, ¿no? Que pues principalmente Lo que comenta Gabe Newell Es que Eh... Mucho de contenido era Entre poco fiable Y que había ciertas Eh... Cosas ilegales que estaban pasando Eh... Alrededor de los NFTs NFTs, perdón Y pues, eh... Ahora sí que Está un poquito dudoso Esa tecnología Entonces Si bien Ya se han manejado Ciertas Eh... Ciertas compras A través de la plataforma de Steam O de videojuegos Eh... Incorporar el NFT No es tan Tan sencillo Como uno quisiera Principalmente Porque pues Vienen cosas Entre Legales Con los este Con los contratos inteligentes Con el robo de De artes De assets Etcétera Entonces no es tan sencillo De implementar Pero pues ahora sí que hay Quienes este Están a favor de esta tecnología Y otros que Que dicen No, no ¿Para qué voy a pagar Por una Por una imagen? Si la puedo sacar De través Entonces Eh... Pues hasta ahorita En el entorno Eh... De Steam Es poco fiable Que vaya A presentarse Lo que son los NFTs Y también Lo que venían Haciendo Eh... Las... Las criptomonedas Entonces Para cerrar esta nota La pregunta A los panelistas ¿Ustedes están Un poquito a favor O en contra De... Del concepto A grosso modo De los NFTs Así que Les dejo los micrófonos Eh... En contra Punto O sea Estamos olvidando Que literalmente Uno de los que Lo inventaron Fue Steam ¿Verdad? No es como que El mayor mercado De objetos digitales En toda la historia De los videojuegos Sea el mercado De cuchillos Y de... Stickers Y de armas De CSGO Que básicamente En un principio Son NFTs ¿Verdad? Así es En un principio Fue básicamente Lo mismo Porque Eh... Esto ya hablaría Que justamente Cualquiera O sea Si se puede hacer Cualquier cuchillito Pero No lo revendes ¿O sí? ¿O sí se revendes También? Sí Sí Se han vendido Se han vendido Cuchillos por 5 mil dólares 10 mil dólares Es estúpido O sea Que creo que era Que sitios No tan legales ¿No? No Los puedes vender En la misma página De Steam Vamos a ver Vamos a ver Biggest Yo creo que me acuerdo Que ese tema Sí estuvo bastante Escabroso Hace ¿Qué? ¿Tres años fue? Cuando hubo el boom Que muchos Vendían Los cuchillos Pero en páginas Ilícitas Y no sé Qué tanto hacían Pero Pero sí Sí efectivamente Steam En su forma particular Fue como un percursor De eso Pero ¿En 2016? Ya tiene sus años Más bien Digo que ni estábamos En pandemia En 2020 Una M4A4 Con stickers De Katowice De uno de los Torneos de CSGO Se vendió Por 100 mil dólares Muy mal ¿Para qué lo compran? Este es el problema Porque es lo mismo Que dicen De los NFT ¿No? Ya en su forma Más actual O como se le conoce El problema No es tanto Pero ¿Por qué gastar En ello? Sí claro Como le digo No entiendo La queja Entiendo que diga Como güey Es algo muy cuestionable Sí Pero no es como Algo ajeno A la plataforma De Steam Ya lo hacían De una u otra forma Es que si no lo hacen Ellos No es La No es La Ajá Así es Entiendo que más que nada Es porque tal vez Puedan recibir mucho Mucho hate De la De los jugadores Así es Pero Y creo que también Recibió hate En su momento No me acuerdo Si fue EA O qué O qué publisher Quería traer También los Y dijeron No, mejor no Ya vamos Creo que era El El del juego De Worms Ah, sí Este Team 17 Ándale Sí, sí Ya Ya me sonó No ves Lo peor es que yo Yo sí quería NFTs De este De Worms Hubiera estado súper chido Que dijeran Como Ay, sí Puedes jugar con tu propio Worm Personalizado En Tal Worm Y después dijeron No, es que no va a ser Este ¿Cómo se llama? No va No van a tener jugabilidad Nada más van a ser Para ver Sobre Aún así lo compraré Ni modo No lo vas a poder disfrutar No ya Pero Pero lo que sí podrás disfrutar Es que ¿Se acuerdan Del Steam Deck? Que creo que salió La semana pasada O hace dos semanas Si no me recuerdo O tal vez En nuestro En nuestro rancho ¿No? Y de seguro Quieren juegos De 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 Valve Para Para Steam Deck Entonces De seguro Alguien tiene Información De algún título De De Valve ¿Será Half-Life? ¿Será? Será Papi Newwell Este Llevando sus consolas No Y es que Después de Quién sabe Cuántos años Eh ¿Cuánto salió Lego ¿Qué era? Lego Dimensions 2014 ¿2014? 2015 2015 Después de seis años Que no estoy seguro Porque también hubo Un juego de De Bridge Constructo Algo así Eh Ah De Portal Ajá Vamos a hacer de cuenta Que después de Cinco años Una de las franquicias Más importantes De De los viejos Que es Portal Renació Volvió Y no es en forma De 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 Fiches Choco Tampoco es en forma De un juego Pero Eh Como sabrán Eh De las franquicias De Valve Siempre se ha pedido Continuaciones Portal 1 Portal 2 Portal 3 Half-Life 3 Este Que hagan un Team Fortress 3 Y nada más No ¿Qué pasó? Eh El día El día De antier Creo que fue Eh Se anunció Un nuevo juego En la serie De Portal Que se llama Aperture Desk Jump Este Que estará disponible A partir del 1 de marzo ¿Qué es este Juego O experiencia? Básicamente Un intro A lo que es Steam Deck Es simplemente Un technical demo Un demo técnico Para enseñarte Lo que puede hacer El Steam Deck Y este Y como funciona Y que hace los controles Vaya Es Este jueguito De Este jueguito De 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 Playstation Donde juegas Con los Con astrorobots Astrobots Como se llaman Con los astros No es Una Secuela De Portal Ni tiene Gran relevancia Con Portal Pero hey Es algo Portal No está muerto Y me da rido Porque siempre Que hemos pedido Algo de Portal Es como de Ah si ¿Quieres Portal? Ten un juego De construcción De puentes De Portal Ah si ¿Quieres Portal? Ten un nivel Único Para Lego Dimensions Eh Con las torretitas De Portal Y checa Acá ahí lo tengo Literalmente Solo compré Ese Una de las principales Recones por las que Compré el juego De Lego Dimensions Fue porque tenía El nivel especial De Portal Y desde entonces Nada más hemos tenido No hemos tenido Un Portal 3 Que es lo más Cagado Algún día Y ganar No sé cuándo Pero No existe Son los papás Dice que Digo Bonita nota Dice que no nos dan El portal Que queremos Y más Dice que Que no nos acordamos Del ThinTech Ah O que no Como que Perdí el furor Pero ya veremos Después Si pega o no Al final Te cuentas Esta plataforma Entonces Pues Esa es la noticia De Portal Pero Vamos a hablar De un título Que puede estar Causando furor Y ojalá que algún día Tuvieron la reseña Que es este título De Elden Ring Pero Creo que Que No sé si Que opiniones Tengan de este título O alguna nota Sobre este título Pues mira Resulta que justamente Elden Ring Si ya salió La semana pasada Y pues era muy esperado Por todos los fanáticos Pero también Se abrió Nuevamente El tema Sobre si los videojuegos Deben ser difíciles O tengan un modo fácil Ya sabes Lo de siempre ¿No? Y pues justamente Con Elden Ring Pues mucho se llegó a opinar De que era un juego Un poquito más amigable Más complaciente Entonces es como de Bueno ¿Y por qué No cambian un poquito La fórmula? ¿No? Y añadiste mundo abierto Pues porque añades Una dificultad adicional Y justamente Hidetaka Miyazaki El presidente De From Software Se le entrevistó Recientemente Sobre estos temas Sobre lo que opina Del juego Sobre lo que opina De la comunidad Y pues justamente Se disculpó Él mismo llegó a decir Que entendía muchísimo La frustración De los jugadores Al momento de perder Que de hecho Él estaba De acuerdo con ellos De que no es Muy gratificante Pero al mismo tiempo Él mismo lo reconoció Yo no soy un buen jugador Y pierdo constantemente Pero a él le gusta La idea De que cuando tú Pierdes en un videojuego Te incentiven A querer hacer Y esforzarte Para poder alcanzar Tus metas En lugar de simplemente Decir bueno Ya pasé Y pues a ver Cuando vuelvo a perder Sino que justamente Cada una de las victorias Sea gratificante De igual manera Habló en nombre De todo From Software Afirmando que justamente La dificultad Que ha sido Pieza clave Dentro de los juegos De la misma compañía Se va a mantener La dificultad Es su sello Oficial y directo Y eso no va a cambiar En un tiempo cercano Así que pues básicamente Le estaré diciendo A la gente Lo que comúnmente Se le conoce como Get Good O sea mejora Pero de igual manera Pues defiende Y lo hace justamente A conciencia De que no es necesariamente Hacer un juego difícil Sino que sea Todo lo contrario Una experiencia gratificante Así es Y pregunta Michael Tú que eres Muy amante De este tipo De títulos Complicados Si les bajaran Mucho la dificultad Sería menos atractivo O sería igual De llamativo No No sería menos atractivo Porque justamente La gracia de varios De estos títulos Los Souls Es que justamente El mundo está sobre ti Y a cada rato Te recuerdan Que no eres nadie Que no eres importante Y pues dicen Es que ni siquiera Valdría la pena Eres uno más del montón Pero justamente El propósito Es que demuestres Que es lo contrario Tal vez al final Estás diseñando Para que lo venzas Cómo lo vences O de qué manera O qué tanto te tome el tiempo Eso ya depende De cada uno De cada uno De los jugadores Y de su tolerancia A perder Pero básicamente La esencia De estos juegos Es Todo tiene que ser Tan difícil Pero tú eres La esperanza De que puedes Hacer las cosas Diferentes Entonces sí No solamente Es un pretexto Para decir Juego difícil Y 10 de 10 Sino que también Hay todo un contexto Entonces eso Sonó como una moraleja De que tienen que Esforzarse Para que Para que puedan Llegar más Entonces es como La bonita moraleja De palabras De Michael Pero Pues vamos a pasar A otra noticia Porque Pues Sé que hay muchos Fanáticos De 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 Que se va a celebrar El 5 Al 7 Agosto Y Dentro del Evo Ha habido varios Títulos De renombre De Títulos De pelea Y pues Uno de estos títulos Favoritos de muchos Es el clásico Super Smash Bros Que lo van a poder Disfrutar En este En esta entrega Ah verdad Es cierto Esa fue una broma No 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 Se la creyeron No Pues Tristemente De acuerdo A un comunicado Que Que liberaron Evo Comenta Que Este año No va a formar Parte En Nintendo De lo que es Este De este evento Y creo que llevaba Como alrededor De 15 años Presentando En una Presencia Con Super Smash Bros Y pues No se desconocen Digo Se desconocen Los motivos De O cual Bueno Se desconocen Entre comillas Los motivos De Por qué Nintendo No está Siendo parte De Evo Y pues Ellos se pronunciaron Que pues Les da mucha tristeza Pero que esperan Que en el futuro La franquicia De Smash Bros Vuelva a estar Con ello Entonces Digo Entre comillas Porque Hay que recordar Que Si no mal recuerdo Creo que Que Playstation Compró Evo Entonces Igual no quieren Que se combinen Esas cosas Pero No se A ustedes Les duele Les da igual Que Que no esté Smash Bros En el Evo Prefieren ver Muchos Tekken Ya digo Que fue realizado Para que MK Leo Sea el primer Y único Campeón De Super Smash Bros En Evo De Super Smash Bros Ultimate Que fue Literalmente El año Antepasado Creo O sea Hay varias teorías De por qué No va a estar Super Smash Bros Una de ellas Digamos que viene Del parte De negocios Y es que A finales del año Pasado A finales del año Pasado Se anunció Que Panda La empresa De eventos Iba a estar Realizando Una Liga Completa De Super Smash Bros Ultimate Y Este ¿A cuál fue Creo que En noviembre Cuando anunciaron eso? Aún no se han dado Más detalles De cuándo va a empezar Y nada Pero podría ser Una de las rondas Por las cuales No está con Evo Y la otra Se platicaba Que No es tanto Que por ejemplo Sea Sony El que ahora es dueño De Evo Sino lo que sucedió Previamente con Evo Todo el escándalo Que lo llevó A que lo comprara Sony Que Si el dueño Que los escándalos De Este Abuso O de acoso Sexual Como quieran llamar Con menores Y demás Es un También posible Causa Por la cual Nintendo dijo ¿Sabes qué? No puedo juntarme Con una marca Que tenga esto Y pues Y pues Bye bye Evo Si Como Comúnmente Suele ser Nintendo Que protege Muchos sus tips Y yo creo que Si es por el lado Escándalo Es una Situación bastante Acertada Por parte de Nintendo De que No me metan En En esos Chimecitos En esas prácticas Malas Porque Ya están Más Que quemados Entonces Si fuera Ese el caso Bien por Nintendo Porque sigue Protegiendo Sus tips Digo Demanda A Nintendo Y lleva a la cárcel La gente Que hace Artes de Nintendo Quiere emular Pero Pero bien Nintendo Y pues Última noticia Pues Resulta que Digo Es bien sabido Que Estamos en una situación Un poco Compleja Complicada Que es este tema De Hablar de la guerra Sabemos que No es En lugar De platicar De política Ni nada Y es algo Bastante Complicado Y triste De platicar Y Hay veces Que cuando hay Estas situaciones Llega a afectar Al mundo De los videojuegos Pero A ver Yo me acuerdo Que hay Títulos Con toques Bélicos Que no sé Cómo Estén afrontando Esta temática O Ya sea Quitando Contenido Hay dos caras De la moneda Una Y creo que Una de las Juegas maravillosas Eleven Bit Studios No sé si lo vi Que son los creadores De This War of Mine Un juego Impresionante Eleven Bit Studios Dijo que Durante Todo el mes Creo Fue Ahorita busco El tweet Las ventas De This War of Mine El juego Que habla sobre Por qué La guerra Es mala Y literalmente Me encanta Porque no es No es el tipo Juego de El típico Carlos diría Ay vámonos a la guerra Si no es el juego De Güey Esto es lo que pasa Cuando hay guerra Estas son las víctimas Reales de la guerra O sea Por ejemplo Me da risa Porque en el Bueno no me da risa Pero La 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 obra El musical de Hamilton Lo dice fácil Lo dice Dude Morir en la guerra Es fácil Vivir después de ella Es lo que es realmente Difícil Y es todo lo que trata This War of Mine De los que sobreviven En la guerra Y luego es una Un DLC De Los niños Cómo viven los niños Es muy fuerte Lo que es El juego De This War of Mine Lo recomiendo muchísimo Es muy bueno Por ejemplo 11bit Studios Publica Hace una publicación Que dice Güey Rusia se pasó Verga Estamos apoyando Ucrania Que vamos a hacer Toda la siguiente semana Todas las ganancias De This War of Mine Y todos los DLCs En todas las tiendas En todas las plataformas Va a ir directamente A la Cruz Roja de Ucrania Digo Este Lo hizo Lo hizo 11bit Studios Y después Este por ejemplo Nada más para terminar GOG La tienda de Galaxy Oper No sé qué GOG Dijo Sobres Nos subimos con 11bit Studios Si ellos van a poner Sus ganancias Nosotros vamos a poner Nuestras ganancias También de la venta De sus juegos Porque saben que Ah es que el estudio Se lleva 50% De las ventas 10% De las ventas Va para Eh ¿Cómo se llama? Para la Plataforma GOG también dijo Nuestras ventas También este Van a ir para la Plataforma Para La Para la ¿Cómo se llama esto? La Para donación A la guerra Esa es una parte De lo que está sucediendo ¿No? Y del otro lado Está La no tan bonita Parte Como por ejemplo Es este Lo que sucedió Dentro del estudio De World of War World of Tanks Que es este El estudio Desarrollador De Wargaming Eh Anunció El día de hoy Creo que fue Eh Si el día de hoy Que iban a Eh Despedir A su director creativo Sergei Burkatovsky Porque Eh Publicó en Facebook Que Eh Apoyaba El movimiento Ruso De la Del movimiento De las fuerzas De Rusia Y de las Este Diferentes regiones De Rusia ¿No? Y Wargaming Que es una empresa Belarusa Eh Que tiene Muchos trabajadores En Ucrania Luego dijo Dude Lo siento Pero no puedes Estar en esta empresa Dijo Su opinión Personal No coincide Con la posición De la compañía Y te voy a poner Nueva publicación Nosotros estamos Intentando ayudar Aquí más de 550 Colegas Y sus familias Que están en la capital En Kiev Así que no podemos Seguir este Trabajando con este Vato ¿Ok? Este Es 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 fuerte Eh Y Y digamos En parte Como para También demostrar Su apoyo Wargaming El estudio De Kiev Donó Eh Un millón De dólares Creo que fue Eh A la Cruz Rojo Que reñada Eh Publicaron Estamos Todos los recursos Que tenemos ahorita Los estamos utilizando Para sacar A la gente de Kiev A los desarrolladores Pero ni sabemos Cómo está la cosa Ahí les va también Nosotros tenemos Este Nosotros que vivimos esto Tenemos que ayudar Sí Ahora sí que Eh Es complicado De emitir una Eh Posición Cuando eres Principalmente Un ente De Con cierta Influencia Y digo Y también Pensar De que Si sabes Todo el Relajo Que está pasando Las familias Que están sufriendo De tus propios Empleados Deja tú De un país Etcétera O sea Es de que Vas en contra De todo el principio De empresa Que tuvieras Que muchas veces Tendrías que ver Principalmente Por tus empleados Más allá De que El cliente Etcétera Y que Que haga Estas Anuncios Pues si es una Situación bastante Complicada Digo Que bueno que se tomó La decisión Y que bueno que Ya Que siga opinando Por su lado Y que haga lo que quiera Pero que no involucre A empresas Ni demás Sí Que creo que es lo más O sea No quisiera decir irónico Pero lo más Tonto de la situación Literalmente O sea Estás trabajando Por una empresa En Bielorrusia Con una gran base En Ucrania Estás viendo La situación Y dices Ay que bueno Que les están poniendo En su madre What the fuck Por una parte Que bueno Que se deshicieron De Ese personaje Que bueno que Hizo esos comentarios Para sacar A las gentes Que no son tan buenas Para la empresa Pero pues Qué triste Por los comentarios Así es Y pues Ahora sí que Ya saben Digo dentro De todo Lo malo Que está Suscitando Pues Ustedes pueden apoyar Con un granito De arena Y está apoyando A la Cruz Roja O a O a Ciertas entidades Como tipo Este Project Hope Para salvarlo A los niños Etcétera O en su caso La Cruz Roja Este Ocraniana Así es O compren This War of Mine Y así No sé si todavía está la promoción Creo que ya no Ah De todas De todas Cómpenlo Es un muy buen juego Un muy buen juego Entonces Así es Y Pues creo que Ya no hay Este Noticias Entonces Vamos a pasar A una Difícil Reseña Que Se dio Este A la tarea El buen Michael De De estar disfrutando Uno de los títulos Bastante sonados En esta En esta Semanita Este Para Para que nos cuente Sus impresiones Si son juegos fáciles O no Si es Goti O O no Entonces A ver De que juego estamos hablando Este mi buen Michael Estamos hablando de Kirby No no es cierto No 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 Bueno Kirby es igual de difícil No Estamos hablando de Elden Ring Que justamente Como mencionamos al principio Ya salió Y pues si nos dimos a la tarea De jugarlo Desde la semana pasada Y pues solamente les puedo decir Que ya es Goti Y cómprenselo Fin del comunicado No es cierto Bueno Si Empecemos con la historia Ya que vamos de lleno Porque justamente La conversación se va a poner Interesante Respecto al juego Nos encontramos En las tierras Intermedias Un espacio Un espacio Fantástico Sacado directamente De las novelas De Tolkien O incluso Del mismo George R.R. Martin Guiño En el que existe Un reino Controlado Por el famosísimo Anillo de Elden Que es el que le da poder Justamente a quienes Lo controlan Sin embargo Se levantó Una Revuelta Derivada De una Poderosa Diosa Y sus hijos Semidioses Y esto provocó Una guerra Haciendo que el anillo De Elden Se quebrantara Ahora los semidioses Obtienen este poder De estos fragmentos Que se volvieron runas Y en este mundo Existe algo Conocido como Tiznado O también se leía Como no sé Como sin luz Que es básicamente Guerreros Que se encargan De mantener El pequeño Y delicado Balance Que existe En la tierra Intermedia Entre lo que es El flujo de poder Y los anillos Que sostienen Los semidioses El jugador Obtiene El papel De un tiznado Que justamente Será el que se encargue De reunir Nuevamente Los fragmentos De los talismanes Para hacer Una vez más El anillo De Elden Y convertirse A sí mismo En el nuevo Señor Del Elden Por eso se llama Eldenrin Si pues se llama Eldenrin El delrin Me gusta Me gusta mucho Este meme O también hay otro Que es el del ring Y aparece este Frodo Sosteniendo el anillo Bueno básicamente Nos encontramos Una vez más Con un juego Tipo Soulsborne Soulslike En el que la dificultad Se convierte En su principal Motor Para que tú puedas Explorar el mundo Y pues bueno Que es lo que tienes Que hacer básicamente Enfrentarte enemigos Obtener puntos Que en esta ocasión También se les conoce Como runas Mejorar tus habilidades Tu resistencia Tus armas Ir explorando Y descubriendo Calabozos Y espacios En este mundo Y descubriendo Nuevas armas Cooperando con Distintos NPCs Que te ayudarán En tu búsqueda Para poder convertirte En el Señor Del Elden Y pues vencer A enemigos Colosales Demoníacos Abrumadores Pesadillescos De todo tipo La dificultad Nuevamente Es un tema Que justamente A todos les trajo Remembranza Para poder decir Si este juego Vale la pena O no Y si es muy difícil O no Y pues sí Es muy difícil Es bastante difícil Como cualquier Otro juego De tipo Souls Pero aquí Viene un tema En donde Si existe Una especie De modo fácil O accesibilidad Que te permitirá Justamente Enfrentarte A los enemigos De una forma Más efectiva Empecemos Con la parte Del mundo Abierto Que es la primera vez Que en la franquicia Que se entrega Algo así En ese estilo Y fue algo Que sorprendió A todos Es un tema Que también Tiene a muchos Cansados No les gustan Los mundos Abiertos Vacíos Sin explorar Sencillos Muchos recordarán Justamente A Death Stranding Que también Comparte un mundo Vacío O a veces Un mundo Sin ningún sentido En donde se abruman Con demasiados detalles O con demasiadas cosas Pero pues al final No hay ningún objetivo Claro Y pues ¿Qué es lo que Encontramos ahora En Elden Ring? Los juegos Souls Generalmente Se comparan Por Bueno Se les caracteriza Por tener mundos Interconectados No son mundos Abiertos Como tal Pero Si tú quieres Ir a recorrer Un punto A A un punto B Puedes hacerlo Sin ningún problema Sin la necesidad De parar directamente En un punto En un punto En un punto De descanso Donde puedes Establecer Tus habilidades Un enemigo desafiante Vas a ir descubriendo Y vas a ir descubriendo Cuáles son las habilidades Que vas teniendo Puedes ir eligiendo Entre distintas clases Como es de costumbre En los juegos Soulsborne Y cada uno Tendrá ciertos atributos Que mejorarán Salud Resistencia Energía Fuerza O incluso Habilidades Mágicas O si de plano Quieres ser alguien Que no tiene Absolutamente nada De eso Y empezar desde cero Lo puedes empezar a hacer ¿Qué otra cosa Podría hacer con esto? Ah bueno Para enfrentar a tus enemigos Ya te permiten Cargar con tres armas En lugar de dos Lo que también da Una buena variedad Al momento de elegir Con qué te quieres Defender o atacar Pero eso también Puede ser Contraproducente Si Al momento de que cargas Demasiadas cosas Tu peso se incrementa Y esa te vuelve Más lento Lo cual es un blanco Más fácil Para los enemigos Pero justamente Vas a ir nivelando Qué habilidades tienes Y algo que también Eso es parte de una De las habilidades Que tienes para elegir Pero También puedes Elegir la cantidad De frascos de vida Que te permiten utilizar En esta ocasión La famosa barra de magia Se ve sustituida Por la barra de concentración Que es básicamente Una habilidad Para poder Desbloquear Ataques especiales O ataques mágicos Todos lo tienen Desde un principio Y lo puedes ir mejorando También para tener Diferentes hechizos O incrementar Los hechizos que tienes Como recuperar vida Mejorar ataques Convocar espadas Mágicas Y atacar a distancia Etcétera Etcétera Pero Tú puedes elegir Si quieres llevar Más frascos De concentración O más frascos De salud Y así saber Cuál va a ser tu estrategia A la hora de aproximarte A un enemigo Esto lo puedes revisar Justamente en tus puntos De descanso Que aquí se les conocen Como gracia perdida Y se encuentran repartidos Por todos lados En el mapa Aquí afortunadamente También permiten Que no tengas que explorar Grandes distancias Y que pierdas constantemente Sino que aquí Tú podrás activar Un punto de gracia Automáticamente Y vas a aparecer ahí No No se vuelve tan complicado De que tengas que regresar O incluso Hay ocasiones En las que si tienes suerte Encontrarás Unas estatuas Que se activan Solas Las estatuas de Márida Que cuando tú mueras En ciertos combates Vas a poder reaparecer De forma cercana Y así recuperar Tus runas O lo que hayas perdido Justamente Y no se verá Afectado para nada Que justamente En otros tipos Souls También los enemigos Se roban tus puntos Y pues tienes que vencerlos Sí o sí Y si no Pierdes completamente Los puntos Y empiezas desde cero También algo Que me gustó Que añadieran Es que si tus frascos Se acaban Y acabas con ciertas Cantidades de enemigos O con un enemigo fuerte Estos frascos Se rellenan automáticamente En lugar de que tengas Que ir a un punto de gracia Y que tengas que Enfrentártelos nuevamente Eso depende De la cantidad de enemigos Y puedes llegar A rellenar Desde uno A dos frascos Para Dependiendo del combate Entonces Eso también ayuda A que el jugador Se siga incentivando A enfrentarse A los enemigos Muchos hablan De que el mundo Del mundo abierto Y de que es Bastante imponente Pero no creo Que esa sea La gracia Justamente Del juego Sino La forma En la que El combate Va cambiando Y eso justamente Se determina Por dos nuevas habilidades Que es Brincar Y un corcel Uno podría llegar A pensar Que brincar Es algo básico En todos los videojuegos Pero aquí en los Souls Era más complicado Porque siempre tenías Que correr Llevar cierta velocidad Y presionar nuevamente El botón de esquivar Para dar un brinco Pero se vuelve Poco certero Poco preciso Y era muy rápido Para que Era propenso A que tú murieras De forma rápida En esta creación El botón de brincar Se ha añadido Por primera vez Bueno, después de Sekio Se añade Para que justamente Puedas alcanzar Ciertos puntos Y explorar ciertas zonas Que normalmente No podrías explorar En otros juegos Tipos Souls También te sirve Para esquivar Cierto tipo de ataques Pero No es tan efectivo Como uno llegaría a pensar Aunque te sorprendería La facilidad Con la que puede llegar A utilizarse Y que te puede salvar En más de una ocasión Y la segunda parte Importante es Este corcel Conocido como torrente Que cambia completamente La aproximación De enemigos En el mundo abierto Desde un principio Te ponen a un corcel Con su caballero O si vas a la derecha Te vas a encontrar A un dragón Y pues generalmente Dices Pelas Yo me voy de aquí Me voy corriendo Porque voy a perder Pero una vez Que tienes al corcel Cambian las reglas Porque te puedes Aproximar más rápidamente Y si tienes que esquivar El ataque Pues simplemente Retrocedes Pero sigues en el mismo momento Para poder seguir atacando Y te acercas Y repites Hasta poder derrotarlo Torrente también te permitirá Alcanzar otros puntos Ya que él cuenta Con un doble salto Y la precisión Al momento de avanzar En este juego Si se vio muchísimo Mejor modificada Y mejor adaptada Que en otros juegos Donde caerte Era también muy fácil Y pues por algún pequeño error Ya podías estar perdiendo nuevamente Entonces Este tipo de accesorio De accesos O accesorios O accesibilidad Es lo que hace Que el juego Se sienta muchísimo Más fluido Y dinámico Incluso por sobre Lo que es el mundo abierto Porque Pues toda la experiencia cambia Generalmente Buscamos muchísima ayuda O incluso en compañeros O en NPCs Que también pueden ser convocados Antes de una gran pelea Pero Torrente te permite Tener tú la propia rienda Recordativa y literalmente Para poder enfrentarte A estos enemigos Y que se convierta En una En un combate épico Creo yo Que le hace falta Un poco de ambientación Como lo que hizo Bloodborne Creo que Bloodborne Es el mejor juego ambiental De todos los Souls Al ponerte en una situación Bastante tensa Constantemente Pero en esta ocasión No Y algo que también Muchos llegan a mencionar Es que ¿Cuál es la influencia De George R.R. Martin Con este juego? Y es justamente El ambiente Que mencionábamos anteriormente Justamente en las noticias ¿Qué es lo que hace Que un Soul Sea tan difícil? Pues justamente eso Que todo el ambiente No tiene No da ninguna esperanza Por ti Tú no eres nadie En este mundo Y en realidad Vas a morir O perecer Como cualquier otro En esta ocasión No Se nota que La mano de George R.R. Martin Está más enfocada En la parte bélica En la parte De este mundo Fantasioso En este mundo Mágico Y el sello Y el sello De los enemigos Su contexto Su personalidad Eso sí Ya viene más A ser de la parte De Miyazaki De la que estamos Muy acostumbrados Y por eso El juego funciona Porque aunque no sea Esta ambientación Medieval De Bloodborne De Bloodborne Pues sí De callejones Oscuros O sonidos Raros Alrededor Aquí hay un pequeño Atisbo De explorar Te invitan A que este mundo Sea tuyo Y que tú Puedas formar Parte de él Lo cual lo hace Pues sí Tener una De las personalidades Más especiales De todos los juegos Tipo Souls Ahora Por último La cooperación En este caso La ayuda entre amigos Es bastante sencilla Bastante intuitiva Pero también Tiene un riesgo También como es tradición Los enemigos O los jefes Que te enfrentes Tendrán mayor resistencia O tus armas Tendrán menos efectividad Al momento de atacar Lo cual pues sí Llega a cuestionar La parte en la que Si tú quieres De verdad Entrar con toda tu caballería Que pueden llegar A estar hasta cuatro jugadores En pantalla O si prefieres tú De enfrentarte Estar al nivel del desafío Y poder llegar A estar a la altura De la situación Gráficamente El juego Queda de ver un poco Más que la parte gráfica No lo estoy comparando Con el remake De Demon's Souls Que salió para Playstation 5 Porque pues no No tiene nada que ver Más que hablar Sobre esta parte técnica O gráfica Bueno Más que esta parte gráfica Sí justamente Es la parte técnica El juego tiene Bastantes Popeos Del escenario De repente Si vas corriendo Las texturas Tardan en cargar un poco El tiempo de carga Es rapidísimo En Playstation 5 Pero si se llegan A notar ciertos Problemillas Al momento de que Quieres iniciar una partida Y de repente Ves como todo Está transparente Y luego se vuelve A restablecer No hay ningún problema Bueno Actualmente Ya no hay tantos problemas Al menos en consolas De caídas de cuadros Lo cual si es una parte Muy importante Ya que incluso Si llegas a tener Un bajón de cuadros Impresionante Como lo es en PC Si puedes llegar a perder Y puede ser Bastante desesperante Entonces al menos En PC Por el momento El juego no se encuentra Bien optimizado Pero From Software Ya se encuentra Trabajando en eso O sea Dime Michael ¿Qué juego de From Software Te está bien optimizado Para PC? Pues Ninguno Pero pues Así es Que justamente Esa es la gracia De los juegos Y lo comentaba No hay ningún Solo juego De Souls Born Que esté Gráficamente Perfecto O incluso Bloodborne Que aunque no tenía Tantos problemas Si tenía unos tiempos De carga Tardadísimos En su primera Iteración Solamente Duraban como hasta Cuatro minutos Para poder cargar Si es que tú morías Así que Hacía que valiera Cada segundo De tu vida Al máximo Pero eso se va Arreglando Conforme a las actualizaciones Y nuevamente Al menos en consola Está bastante bien Y en el apartado Musical Pues nos encontramos Con ritmos Melancólicos Con ritmos Tenues Cuando te vas A enfrentar A un enemigo El ritmo Cambia Y cuando estás Justamente En combate Pues la cosa Empieza a subir Para que te mantengas En el combate Y te sientas Inspirado Y cuando te encuentras A los jefes Pues vaya La música Es hermosísima Y siempre Se han caracterizado Por tener Ese punto especial De que te sientas Parte de que Lo vas a lograr Pero justamente Como el juego No está enfocado Tanto en la parte Pesadillesca Como un Dark Souls Por ejemplo Aquí las cosas Son un poquito Más a un nivel De la epicidad Nuevamente De un Señor De los Anillos O de un Game of Thrones Todo el ambiente Funciona bastante bien Y vas a estar Constantemente Escuchando estas melodías No hay algo Que digas Que se pueda Caracterizar Para ser memorable Pero justamente Cada tema Es único Así que Pues sí Elden Ring Llega para justamente Querer evolucionar Por primera vez Cosas que la gente Ha estado pidiendo Sin ser demasiado Permisivo Creo que si tuviera Aquí tengo yo Una postura rara Con este juego Porque la pregunta Sería también Este juego Es para mí Si nunca he iniciado Un Soulsborne La respuesta es Sí Y no Sí Porque justamente Si te sientes Amedrentado Por esta agresividad De los mundos Donde todos Pueden contra ti Y tú eres poco paciente Es muy probable Que justamente Con esas implementaciones Las constantes Recompensas de vida Torrente Las habilidades Que puedes ir desbloqueando Y que es Que te invita A que tú justamente Explores Que tengas Esa sensación De confianza En este mundo Ayuda a que Sea lo bastante Rápido O lo bastante Adaptable Para que tú puedas Entrar directamente Si no habías tenido Experiencia Con este tipo de juegos Pero no Porque Pues si al mismo tiempo Esperas que todo Sea muy sencillo No lo va a ser El juego Definitivamente Si es bastante desafiante Llevo fácil Unas 30 horas Y creo que no he descubierto Ni la mitad de cosas Que todavía hacen falta No he visto Que nadie Anuncie Con bombo y platillo Ya lo terminé No he visto A nadie Que lo haya acabado Hasta este punto Y todavía sorprende Que incluso El mundo amplio Y abierto De arriba Sea aún Con zonas Sin explorar Y todavía tenga Mundos subterráneos Con cloacas Igual de grandes Que el mundo abierto Entonces Es una verdadera maravilla El que te atrape Esa parte de querer Seguir explorando Pero Pues no sé La aventura Que les aguarde A los que se adentren A Elden Ring Será bastante satisfactoria Gratificante Pero sobre todo Inmersiva Así que Elden Ring Ha llegado Para sorprendernos Y lo ha logrado De forma satisfactoria Así es Ahorita me sorprendió El dato Que comentabas Que crees Que muy pocos Lo han terminado Ahorita estaba viendo Viendo precisamente La plataforma Para los cazadores De logros Al menos en Xbox Y no Nadie lo ha acabado Que esté registrado En la plataforma Por Dios Nadie Nadie Esto me sorprende Que vaya A algunos medios Pero de forma internacional Se los dieron Igual un poquito antes Y si hay personas Que decían Llevo 70 horas jugando Y sigo descubriendo cosas Alguien dijo Que habían como 50 jefes En el juego Y todavía faltaban Por estudiar Y es como de madre santa Y también lo bonito Bueno Yo ya me encontré Con dos jefes repetidos Y sencillos O sea No es como un jefe Tan relevante Pero si te sorprende Donde los puedes encontrar Es asombroso Lo que te espera Al momento de entrar ahí Entonces digamos Que se generan Un poquito Susificaciones al azar O es que Ah siempre No Ya están programados Ahí Más bien ahí Pues pues justamente Esta parte de explorar Este enemigo Es un barquero Recuerda Caronte De la mitología griega Pero Lo encuentras En unos ríos Al lado De unos cementerios O hay otros Que están debajo De unos árboles Que forman parte También Hablando también Parte de lo importante De la historia Se sigue contando De igual manera Como los juegos Tipo Souls No te cuentan Todo a través De cinemáticas Sino que se va Esturando a través De conversaciones Con otros NPCs Con objetos Con accesorios O registrando documentos Que también se van Encontrando En diferentes puntos Del juego Entonces Todavía hay muchísimo Que descubrir Y de hecho El lore De este tipo de juegos Se tarda Hasta en entender De forma estable Como en uno O dos años O sea Incluso después De que haya salido La recopilación De este tipo De historias Para entender Por qué existe Por qué es El anillo Del Elden Por qué existe La tierra Por qué se llama Tierra intermedia Quienes fueron Quienes la crearon Por qué la relevancia Entre sol y luna Que también hay algo Similar en eso ¿Como Pokémon? Como Pokémon Pues gente Como un árbol Ah, sol y luna Este No, ¿Cómo se llaman Los de ahorita? Porfol y qué? Los que anunciaron Los dos nuevos Pokémon Escarlata creo que es Escarlata y Púrpura Así, casi, casi No O incluso porque Hay un gran árbol De luz Que conecta A todo lo vivo Y todo lo muerto Eso se va a ir descubriendo Conforme todos Nos encontremos jugando Y eso es algo personal Los juegos Soulsborne Siempre han sido juegos Muy especiales Para mí Pero Creo que es la primera vez Que tengo la oportunidad De poder jugar Al mismo tiempo Que todos Y explorar Y formar Parte de este mundo Demon's Souls En PlayStation 5 No es un mundo nuevo Eso ya lo conocía yo Y ya también tenía Su base de fans Y en realidad La mayor parte de cosas No habían cambiado Entonces No había algo Que tú pudieras aportar A la conversación Ni siquiera con sus Ítems nuevos Que según hay uno Que todavía no se explora Pero el Den Ring Es el momento En el que todos Nos podemos estar apoyando Y descubrir cosas nuevas Hay reportes De gente que dice He visto a 5 o 6 Youtubers Empezar el juego Y todos van En diferentes direcciones No hay ninguno Solo que repita Las mismas cosas Ni los mismos escenarios Y solamente Le encuentran Hasta después Entonces Creo que Es un juego Souls De este estilo Logró llegar En un momento ideal En donde todos Si necesitan Una cooperación Y Que mejor manera De hacerlo En este mundo En donde todos Nos estemos apoyando Y nos digamos Pues Give good Echenle ganas Y sigan esforzándose Con esto Porque todavía Nos queda muchísimo Por explorar Y pues A ver Quien será El primer señor Del Elden Que logre decir Lo logré Eso si Me gustaría muchísimo Verlo Así es ¿Y algo? Pues Los que les guste Juegos Longevos Y Los que les guste Esos títulos Souls Ya saben Eh Qué título Agarrar Digo Creo que La La espera Valió bastante La pena Y es cuando Hemos dicho De que No No importa Los atrasos O que si Lleven varios años Mientras que Den una experiencia Totalmente Inmersiva Y Única Así que Vale la pena Así pueden Pueden ver La cara de felicidad De buen Michael Si no Es que Es cansado Pero es hermoso Y a este lado También que justamente Yo lo puedo compartir Abiertamente Aún me faltaban Unas cuantas cositas Por acabar En Horizon Forbidden West Que salió hace una semana Y no es justo Que lo haya tenido Que pausar Para yo ya De darle de lleno A Elen Ring O sea de verdad Tuve que pausar Un juego así Para de verdad Sentirme Tan cercano A esta historia Que pues Yo creo que Horizon Lo tendría que reiniciar En algún punto Porque lo quiero disfrutar Bien Son dos juegos Que son diferentes Completamente Pero cada uno Expresa algo Único Y que se trata Entonces Es muy difícil Darle una prioridad A un juego En ese estilo Y se repite La misma historia Que hace Cinco años Cuando salió Horizon Zero Dawn Y Breath of the Wild Son dos juegos Que en cada uno Entrega Algo tan personal Pero le tienes Que dedicar Tu tiempo A cada uno Y al menos En este caso Elden Ring Me lo voy a atropar Un poco más Por ser este juego Tipo Soul Entonces igual Ustedes si quieren Empezarlo A quien nos está Escuchando Si lo quieren empezar Medítenlo bastante bien Porque ambos juegos Son bastante amplios Y les van a tener Que dedicar Su respectivo tiempo Para de verdad Sentir la historia Que te están entregando Yo ahorita No tengo que pausar Pero lo voy a poder Retomar sin ningún Problema otra vez Así es Pues bien Muy bien Mi buen Michael Que bueno Que te diste La tarea De estar Luchando eternamente Con jefes Que te ganan Así que yo no soy De ese target Pero que bueno Que nos compartiste Tu reseña puntual Entonces ya veremos A finales de año Si son De esos títulos Que se perfilen Para hacer Gotis Entonces ya lo veremos Hasta el final de año Porque apenas llevamos Dos mesitos Cumplidos Y pues Este Ahorita que estabas Oyendo Digo Que estabas Platicando tu reseña Hubo algo Que me hizo ruido Edi hizo Un comentario Muy puntual Esto de Sol y Luna Suena algo muy De Pokémon Las Pokénoticias Choco Hace mucho No tenemos Pokénoticias Exacto Me acuerdo Que llegué Un momento Que casi Estaban bañadas Las Pokénoticias Que todos los días Hablamos de Pokémon GO Y de No sé qué otros títulos Pero Creo que este año Hay que empezar Con otra actitud Entonces Creo que Que hay que darnos La oportunidad De hablar un poquito De Pokémon ¿Acaso hubo Misa de Nintendo Que quiera Llenarnos De Mil noticias De Pokémon O sea No es Misa De Nintendo Es Misa De Pokémon Porque el día De ayer Se celebró El Pokémon Day De acuerdo Con su lanzamiento En 1996 Del primer Pokémon Que se Este Llevó a cabo Hace 26 años Entonces Por eso Celebraron Y realizaron Lo que fue El El stream De la misa Del Pokémon Day Donde dieron Grandes Y emocionantes Noticias Este Comenzamos Con la Gran Y emocionante Noticia De que Una actualización Gratuita Para Pokémon Legend Arceus Fue Extraño Verlo Pero Tuvimos Una Bonita Actualización De lo que fue Pokémon Legend Arceus Para que Metan Una nueva Una nueva Forma de jugar Además De peleas Contra Entrenadores Y Más Oportunidades De De obtener Pokémon Shiny A través De Una Mecánica Que Tiene Que Te avisan Ah Wey Están Apareciendo Muchos Pokémon En un área Y te están Apareciendo Muchos Ibis Y Hay más Posibilidades De que Salgan Shadies Entonces Anunciaron Una nueva Actualización Para Pokémon Legends Arceus Que Ya está Disponible No sé No he visto Cómo Continúa La historia Ni siquiera Acaba Legend Arceus Y a la vez De que Anunciaron La actualización De Pokémon Legends Arceus Anunciaron También Que Ya pueden Recibir A Shaming El Pokémon Mítico De Que se encarga De Controlar Todo lo que es La naturaleza Y la primavera Y demás En Pokémon Diamante Brillante Y Perla Y Perla Reluciente Creo que se llama Para que Quieren Un Pokémon Gratis Ahí está Continuaron También Con el Anuncio De que Por fin Llegan Los Pokémon De la Región De Alola A Pokémon Go A partir Del 1 De Marzo Es decir A partir De Mañana Porque Hasta Entonces Se podía Atrapar A la Versión De Alola De Exegutor La Palmera Gigante Y Ahora Ya Empezaron A aparecer Todos Los Pokémon De Alola Ok Pokémon Masters EX También Celebra Dos Años Y Medio Con Regalos Gratis Y Una Nueva Actualización Con Personajes Especiales Pokémon Café Remix Tendrá Bonuses Por el Día De Pokémon Aparte De que Aparecerá Un Piplup Shiny No sé Que iba a ser Un Piplup Shiny Que iba a poder Aparecer Con más Frecuencia Y lo ibas A poder Unir A tu A tu Equipo Y anunciaron Que Pokémon Unite Es decir El Pokélolcito Va a recibir Al Pokémon Mítico Juppa Para poder Este Para que puedan Tener un nuevo Personaje Además de que Los que se unan O los que Entran al juego Desde hoy Hasta el 14 de Marzo Recibirán Una playera Y un Gorro Del Pokémon Day Para Su personaje Dentro del juego Así como Anunciaron que Duraludon Que seguramente Será como un tanque El Pokémon Duraludon De este edificio Gigante Que sale De Pokémon Sword Shield Se unirá Al Repertorio de jugadores De Pokémon Unite Pero realmente Nada de esto Importa Junto Al gran Anuncio De que Estaremos viajando A la región De España Joder Hostia Que Acaban de Anunciar Tío Que tendremos Pokémon Escarlata Y Pokémon Púrpura La nueva Generación De Nintendo Switch De Pokémon Nintendo Switch El primer El primer Título de Pokémon Digamos De la serie Principal Que llegará A Nintendo Switch Es Pokémon Scarlet Y Pokémon Violet O en español Pokémon Escarlata Y Pokémon Violeta En Nintendo Switch A finales De 2022 Que seguramente Será por ahí De la segunda A tercera Semana De noviembre Este Por lo que Alcanzamos a ver Porque lo preguntaba Choco De Ah si nada más Fue un trailer De anuncio O si también Tuvimos un Gameplay No Tuvimos un gameplay Bastante Bastante Atractivo Porque Nos mostró Que Seguirá Siendo Un juego Siguirá 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 El primer Digamos De este Estilo En 3D Como lo fue Pokémon Legend Zeus Recordando Un poquito Que el último El Anterior A hacerlo Fue Pokémon Sword Shield De hecho Si no es El primer Juego Es el Segundo Porque Pokémon Sword Shield Ya era Nintendo Switch Entonces tomarán lo que Utilizaron en Pokémon Legends de Arceus que al parecer Le gustó a muchos y lo introducirán Dentro de lo que es Pokémon Skeletal and Violet, no creo Que siga manteniendo la temática de Legends de Arceus Sino ya será un juego de Pokémon Normal, habrá Liga y demás Además de esto Anunciaron a los 3 nuevos Pokémon iniciales Me dan mucha risa los nombres Anunciaron a El Pokémon Gato Hierba Spirigatito Al Pokémon Fuego Cocodrilo Fuecoco Y al Pokémon Pato de Agua Quaxly Literalmente el único que les creo que sea Un nombre de Pokémon es Quaxly El otro 100% Estoy seguro que son este fanmates No, 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 no les creo Que se llame Spirigatito Y Fuecoco Y me da risa porque es como Ok Es Spring Y Gatito Porque es un gatito de hierba Spirigatito Y Fuecoco Es un cocodrilo de fuego Fuecoco Pero sí, ya tenemos Anunciada la novena generación De Pokémon Ah, también anunciaron Que Si habrá anime de Pokémon Líderes Arceus Según yo No especificaron si va a ser De la serie principal de Ash Sino Dijeron que si va a haber Un ánimo especial De Líderes Arceus Y No sé si me está Faltando algo Creo que no Creo que no Este Pero sí Ya tenemos Anuncio de Pokémon Líderes Arceus Ahora sí que tuvimos Pokémon Líderes Pokémon Skylet Y Pokémon Violet Ahora sí que tuvimos Muchas Muchas Noticias Abarrotadas Del mundo Pokémon Eh De Aquí Digo Empiezan los rumores Porque ya ves que Que apenas anuncian Los iniciales Ya están sacando Ciertos Eh Comentarios Principalmente de Cómo se van a conectar Estos títulos Porque recordemos Que existe algo Llamado Pokémon Home Entonces Apenas Se están sacando Cierta información Pero Al parecer Creo que hubo Un comunicado De parte de De No me acuerdo Si fue directamente De Pokémon De Pokémon Referente a la Compatibilidad con Pokémon Home Que es Que sí va a haber Cierta transferencia Con lo que es Este Pokémon Home Pero Solo si estos Pueden obtenerse En el propio Juego Alias Si no aparece Charmander En el juego Pues no No los podría transferir Digo Esto A reservas De que ya tengamos Confirmaciones Más oficiales Pero es Como el primer Acercamiento Que queremos Saber Para ver Si Si vale la pena Transferir los Pokémon O ni voy a poderlos Pero A ver ¿Qué opinan Que se ha ubicado En la En la región Española? Ok Yo esperaría Ver No sé Muchos Taurus Muchos Toros Seguramente Habrá Una variante De Taurus Seguramente Una versión Vaya Para empezar ¿Por qué decimos Que es en la región Española? Tío Para empezar Se llaman Fuecoco Y Espregatito Literalmente Yo los escuché Dije Esto no es italiano Esto es español Seguramente Y ya después Explicaron en el trailer De que durante el trailer De Pokémon Violet Y Pokémon Scarlet Sale un mapa De la región De España Dentro de la casa Del personaje principal Vemos una Una pintura Española De una bailarina No me acuerdo Como se llama La pintura Pero es una Muy conocida De una bailarina De Flamenco No me acuerdo Con su Con su vestidote Y demás Y No sé Que más sale En el trailer Cuando no decía Que es referente A España Entonces Ok Vamos a la región De España Ya pasamos por París Ya pasamos por Tokio Ya pasamos por Londres Este Ya pasamos por Japón Ya pasamos por Que me falta No sé cuántas regiones De Europa Suena lógico Que lo siguiente Sea España Realmente Este Considerando Por donde hemos viajado Entonces Esperemos Ver muchos Nombres De Pokémon En español Como Sprigatito Sigo sin querer Que sea o no Pero vaya Me emociona mucho Honestamente Porque Quiero ver Lo platicábamos Cuando salió Pokémon Legends Muchos dijeron Y tengo muchos amigos Que no son muy fans De Pokémon Pero dicen Dude Es uno de los más divertidos De este Es uno de los más divertidos Un poco más divertidos Que ha jugado Quién sabe cuántos años No me gustaría Que regresaran A lo que es La Fórmula original O la fórmula tradicional Y por lo menos Vemos que si están Intentando cambiar algo Si Que ¿Cómo se llama esto? Que Sword Shield Ya tenía un mundo abierto De este estilo Pero seguimos Teniendo los combates Lo que cambia más Seguimos teniendo Los combates Directamente en el pasto Y eran combates Aleatorios Cosa que no pasa En Pokémon Legends Porque ya ves A todos los Pokémon En el mapa Ya puedes elegir Con cuáles Se te avientan Te madrean Y demás Y lo mismo Vemos en Scarlet y Violet Que ya los Pokémon Están En el escenario Como tal Ya no están Random Tan aleatorios Los enfrentamientos No sabemos Si van a ser lo mismo De Ay wey Voy caminando Y se me aviento Y me quiere matar Un Pokémon así Que va pasando No lo creo Este Pero Se ve que están Intentando Que Seguir creciendo El La franquicia Seguir cambiando Seguir teniendo Actualizada A ver Pregunta Tú Este Eddy Que eres un nacido Fanático Pokémon Eh Tú comúnmente Los iniciales Lo agarras El que más te guste O por algún Tipo En particular O como que Eh Generalmente Más de fuego Porque Están Como que Los que más Me han gustado Seguramente Voy a elegir Otra vez A Fuecoco Rara vez Elijo Elijo A los Pokémon De este De planta Soy muy fan Soy muy fan De los tipo Fuego Y no este Y no sé No voy a poder Con un Pokémon Que se llama Spirigatito Eh Y el Coquito Es el Coquito El fan Y el pato Se ve Muy Muy chistoso Pero no sé No tengo ganas De tener un pato Otra vez Ese pato Se parece A cierta licencia Que yo conozco A yoyos ¿Eh? También están diciendo Que el pato Se parecía Un buen a yoyos A A A A los A los jojos Este Pero sí Seguramente Elijería fue Coco Quiero ver Cómo van a ser Las evoluciones Que generalmente Se van anunciando Conformelado al año De Ah mira Esta va a ser La nueva evolución Y así Y así Estos son los nuevos Pokémon Pero es lo que decíamos Seguramente El cocodrilo Va a evolucionar En una serpiente Porque se tenía La teoría De que Todos los Pokémon De fuego Este Tienen que ver Con el Zodíaco chino Entonces tenemos Al gato Tenemos al pollo Tenemos al este A la rata Tenemos a Eh ¿Qué más hay? Al chango Y dicen Si es un fuecoco Si es un cocodrilo Literalmente Lo único Lo que puede evolucionar Es en una serpiente Y que sea el Año de la serpiente Entonces Es la teoría Que anda ahorita Eh Rondando por ahí ¿Ustedes ¿Qué les pareció? ¿Quién fue el que más les gustó? Es prigatito Quiero ver Que evolucione A A No sé A Don Gato Va a tener Va a tener Un nombre chistoso Es prigatito Eh Pasto Gato Y Don Gatón Algo así Algo así Pero Pero Fíjate que si me Digo No soy Tan nacido Fanático De De Pokémon Pero Pero si Ahora es que Le tengo Bastante fe A esta A esta iteración Si sería algo Espero que sea Bastante agradable Digo Comúnmente no suelen Desplaudar Los títulos de Pokémon Pero El es prigatito Se va a ganar el interés Más que tu Tu coco ¿Y tú Michael? Pues igual Desplaudar Me gustó Bastante Vaya Entiendes que igual No soy como tan Fan de los juegos De Pokémon Pero Me gustó Mucho como Justamente Se van Tratando O como se Trataron Todas las noticias De los juegos Que ya han Tenido tiempo Y que siguen Recibiendo Actualizaciones Y pues Vi muchísima Emocion en particular Sobre todo Por lo que Prometieron Vaya Sobre Los comentarios De Arceus Que La falta en Algunas cosas Hay fallos en Otras Y que ahorita Sientan que este juego Les va a entregar Como una especie De Redención Entiéndase De que más bien Le estaban dando Más prioridad A este A este desarrollo De estos dos juegos Me parece Bastante bien Y Me alegra muchísimo De que justamente Haya un motivo Por el cual La gente Aún que dudaba De comprarse un Switch Yo en lo personal También Querramos ya tener uno Para poder Perdón Controlar A estos nuevos Pokémon A ver Que es lo que Que es lo que Pueden ofrecer Pero si Spire Gatito Por 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 The Win Bueno Así que Bonito año Para ser fanático Del ámbito Pocón Y en particular Del ámbito De Nintendo Ahora si que Teniendo El Direct Hace un par de semanas Y esta información Pues ahora si que Hay muchas razones Para que Para que los que no Hacen comprado su Switch Como Michael Se lo compre Compra Michael Compra Compra Gracias Compra Vende Vende Eldernick Vende Tu Eldernick Te compras una Switch Y juegas este Pokémon Ya tenemos Elegir al Pato Y ya tenemos Los tres Diferentes Pokémon Amores Así es Entonces Que bueno Que pudimos Tener las clásicas Porque noticias Hace mucho Que no las teníamos Pensaban que los tenía Castigados Pero no Al menos Por esta semana No Pero pues Este Ya subiendo El tiempo Ya vamos a ir Cerrando lo que es El programita Entonces Mi buen y estimado Michael Tus anuncios Y despedidas Perroqueles Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Diviértanse muchísimo Porque si Ya Empezó El año fuerte Como veníamos Predicando Desde hace ya Muchísimo tiempo Y pues la verdad Que alegría De que podamos Seguir jugando Y disfrutando De este patatiempo Recuerden que también Nos pueden encontrar En twitter Como arroba RCTMX Y en nuestro sitio RCTMX.review Donde podrán leer Más detalle De la reseña Del Den Ring O de las reseñas Que también estuvimos Lanzando este fin de semana Y pues Muchísimas gracias Por acompañarnos Y Unita semana Así es Muchas gracias Mi buen Michael Eddie Tus anuncios Pero que alegría Es que va a ser Este juevesito Pues ya saben Que los esperamos Todos los jueves Para el punto De las 8 de la noche Para hablar sobre Videojuegos Y sus torneos En Deportes electrónicos En Sentinel Nos pueden seguir En todas las redes sociales Arroba Sentinel O P Facebook Twitter E Instagram Y TikTok Creo Así es Muchas gracias Eddie Y pues Para los que nos Escucharon en vivo Muchas gracias Por prestarnos Un poquito De su tiempo Y para los que No estuvieron en vivo Pues recuerden Que nos estarán oyendo En otro día Pero A través de las plataformas De Spotify Ibox Creo que iTunes Y demás Que bonito Es ser videojugador Que bello momento Y Desde el tiempecito De jugar videojuegos Desconectarse un poquito De ciertas situaciones Del día a día Que Que no son del todo Del todo bellas Pero pues Desde su tiempecito Un poquito para jugar Y desconectarse Así que nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós